Estaba yo tranquilamente caminando por ahí Y sentí que de repente algo entre la gente me quemaba a mí Me di vuelta y vi tus ojos y sentí la quemazón Que subí al vivo rojo poniendo candela en mi corazón Y sin tonizón me puse a gritar pa' llamar la atención Que vengan los bomberos, que me está mirando Que vengan los bomberos, esto es un incendio Que vengan los bomberos, que me está quemando Que vengan los bomberos, que me estoy muriendo Que vengan los bomberos, que me está mirando Que vengan los bomberos, esto es un incendio Que vengan los bomberos, que me está quemando Que vengan los bomberos, yo me estoy muriendo Que vengan los bomberos Está mezclando DJ Piki Alza la mano si tú estás gozando Alza la mano si tú estás gozando Alza la mano si tú estás gozando Muévelo, muévelo, qué sabrosa Muévelo, muévelo, cómo lo haces Vengan a bailar, vengan a gozar Muévelo, muévelo, qué sabrosa Muévelo, muévelo, cómo lo haces Vengan a bailar, vengan a gozar Me gusta chicas cuando mueven las cinturas Son más sabrosas que la mierda beca Todas las feas a perder su vela Este caño quiero a Estela Quiero a Emily y también a Pamela Pero no quiero ningún chico mariposa Son muy raros si vienen con su cosa Alza la mano si tú estás gozando Alza la mano si tú estás gozando Alza la mano si tú estás gozando Muévelo, muévelo, qué sabrosa Muévelo, muévelo, cómo lo haces Vengan a bailar, vengan a gozar Muévelo, muévelo, qué sabrosa Muévelo, muévelo, cómo lo haces Vengan a bailar, vengan a gozar Por eso digo, muévelo, muévelo, muévelo Mami, ahora tienes que parar Oh 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 Están en un asomándose, el cura habla, póngate rey Me dijiste pásame a buscar, yo solo pienso en moverte más Yo te pido por favor, no me voy Vos solo tenés, me doy Y tengo que que para atrás marchar, me dijeron que no hay nada igual Así todo lo podés Pásame más tinto, se vino la marchaña Dale, cuidado, no pares nunca más Los chicos se quedan, si la noche es larga Las chicas se dejan, si el tinto se acabó Pásame más tinto, se vino la marchaña Dale, cuidado, no pares nunca más Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, que te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo Con mucha preocupación y yo le di su besito y la fiesta comenzó Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás Préndete de mi cintura, siente el calor tropical, súbete a la cabeza, el barrimo como el champán El regreso está en el pasito, si te va a enamorar, vas a perder el sentido y mañana te olvidar Vas a perder el sentido y mañana te olvidar Don Diablo se ha escapado, tú no sabes la que ha armado, ten cuidado, yo lo digo por sí Anda por rincones y se esconde en los cajones de la presa que decida conseguir Seguir, si sigue así yo se lo voy a decir Que te cante a mi niña como gozo cuando guiñas yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing Por aquí, por allí, un beso chiquitín con un swing Sí, un beso chiquitín con un swing Te agarra muy suavemente, te acabas en un pispás No tiene moral y es difícil de desafiar Te gusta y todo lo das Ya no, lo siento, tu hora pasó Ya no te deseo, entiéndelo Ya no, palabra no puedes creer No tenemos nada, nada que ver Ya no, seguro tu paz se borró Si alguna vez fui tuya, olvídalo Ya no, ya no, en serio tu tren se perdió Todo se acaba, vuelve tú y yo Ya no Ya no, ya no Ya no, ya no Ya no, ya no Ya no, ya no, ya no No sé qué está pasando Que todo está al revés Que tú ya no me besas Tan como ayer Que anoche en la playa No me dejaste amarte Algo entre nosotros no va bien No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia Será que no me amas No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia Será que no me amas No culpes a la noche Playa No culpes a la lluvia Será que no me amas Una casita chiquitita así Con muchas ventañitas de color Una mujer chiquita así Con ojos grandes para ver mejor Un hombre chiquitito así Que vuelve tarde de trabajar Con un sombrero chiquitito así Lleno de sueños a realidad Y cuando sueña no puede esperar Amor no debes sentir fe Que la vida es una cadena Aunque a veces hace mal Mira como estoy tranquila yo Aun cuando cruce el bosque Con la ayuda del buen Dios Estando siempre atenta al lupo Atenta al lupo Atenta al lupo Living together Living together Electricidad Cuando tú me miras Algo sobrenatural Una sensación Una sensación Que me fascina Electricidad Cuando tú respiras Algo que hace hervir mi piel Me hace desvariar Y me domina Ya no sé si es verdad O es que yo me lo invento Pero llega hasta a mí Con total claridad www.djpiki.cl Avila.com Avilaquitectura Musculos al por mayor Ojos de cara Radura Sombrero Tatuaje marinero Y un hoyuelo Super pícaro Junto a la bar Bacoa Pelo en pecho Frieto en shorts Baila seno Ano a San Pedro Mertigo en tus movimientos Tan obsceno Como un bailador Papiripa Ven, pinta, ven ¿Quién hay en tu cabeza? Ven y cuéntame ¿Quién hay en tu corazón? Tú, tú, tú Cuéntame Las pecas de la espalda No te acerques más tu calma Que me caigo de la maga Cuéntame ¿Quién hay en tu cabeza? Ven y cuéntame ¿Quién hay en tu corazón? Tú, tú, tú Cuéntame Lo que te dé la gana Estoy tan enamorada Que no me entero de nada Soy Un tipo tranquilo Tratando de no hacer mal Ser buen amigo Yo soy uno más Uno de tantos En busca de ser feliz De vez en cuando Y con el tiempo de caminar Fui aprendiendo Ahora sé que puedo llegar Si me dan tiempo Un golpe de suerte Espero despierto Igual que un espía En la oscuridad Espero volver a encontrar Un golpe de suerte Podría cambiar El tiempo perdido Que en el vacío Que en el vacío Que dejaste ayer Al partir Un golpe de suerte Un golpe de suerte Eres tú Está mezclando Cada caricia Cada caricia Cada caricia que le das Me mata Si le sonríes Una carcajada Rena en mi pecho Estratando mi corazón Es una cachetada Cuando lo besas Siento que me engañas Cuando lo abrazas Mi cabeza estalla Estoy más lejos De tu ser Ella es mi amiga Mi amiga fiel Es una dulce Gota de miel Juega en mi mente Sin descansar Besa mis labios Me hace vibrar Oh mamá Ella me ha besado Oh mamá Estoy enamorado De ella Oh mamá Ella me ha besado Oh mamá Estoy enamorado De ella Oh mi mamá A mí me gusta Andar de pelo suelto Aunque me digan Que hasta barro el suelto Será agresiva Como gato en celo Y a veces mansa Como león Como sueño A mí me gusta Andar de greña suelta Aunque se acabe De impartar Mi abuela A mí me gusta Andar de pelo suelto Aunque me pongan Gritos en el cielo Y voy Y voy Y voy Y voy Y voy Y voy Voy a traer el pelo suelto Voy a ser siempre como quiero Voy a olvidarme de complejos A nadie voy a tener miedo Voy a traer el pelo suelto Voy a ser siempre como quiero Aunque me vayan de indecente Aunque hable mal de mi la gente Hay un límite que rompe el deseo Dejaste libre esa pasión reprimida Y el brillo de tus ojos se apagó Llegaste al límite en que mueren los sueños El lado oscuro de tu corazón En esa noche fuego delirante Con tu espíritu se quedó Hoy tu alma dentro de una nube Ya se apresa del deseo y decepción Hay un límite que rompe el deseo Algo nuevo que va más allá Hay un límite que cruza el placer carnal Y eso es amar Y eso es amar Voy a revelar una historia Que es a veces mentira y otras no es verdad Me quedé sentada Esperando la llegada de la suerte No podía tardar Y pasó Tanto tiempo que llegaba En sombras en color Y pasó Tanta gente por delante Que nadie me vio En plena noche A eso de las tres Algo se acerca y no se deja ver Abre mi puerta Quiero entrar y salir Y refrescarme antes de repetir Vivo en la calle Estudio de aprendiz Con libros que en la escuela nunca vi Abre mi puerta Abre mi puerta Quiero entrar y salir Y refrescarme antes de repetir Ahora estás Que te vas Y si te vas Pues vete No vuelvas nunca Ya no Que de mi nada Tienes Ahora estás Que te vas Pero esta vez Por siempre Y nada extrañaré Porque muy pobre fue Lo poco que me amaste Y voy a ser feliz Y voy a ser feliz Al no tenerte cerca Y voy a conocer Otras caricias nuevas Porque tú Me diste puras penas Vas a querer volver Y no se va a poder Porque te soy ajena Papá Está mezclado DJ Vicky Porque sabes que te quiero Tú te aprovechas Porque sabes que te adoro Me tratas mal Crees que estás en tu derecho Pero te has equivocado Y un día de tantos Me decido Y te pongo En tu lugar ¿Qué está pasando? ¿No tienes tiempo O no has querido? No estés pensando Que esto es un juego Solo ten en cuenta Lo que te digo Con tus detalles Me estás cansando Si no prefieres Yo me despido Y te he hecho Todo, todo A lo de mí Así es mi corazón Esos bellos momentos Todo, todo Tus lindos ojos verdes Todo, todo El juego de tu cuerpo Todo, 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 todo Junto con tu sonrisa Todo, todo Todos los recuerdos Todo, todo Celos de tus ojos Cuando miras a otra chica Tengo celos 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 de tus manos Cuando abrazas a otra chica Tengo celos Celos Cuando te encuentras Con alguien Cuando caminas Con alguien Cuando te siento feliz Yo tengo celos Tengo celos Hoy quiero bailar Solo contigo Hoy quiero soñar Que tú eres mío Hoy te daré Todo mi amor En un abrazo Y tú Prometerás Que nunca más Me harás sentir Nunca más Nunca más Nunca más Cuando calientas el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar Cerca de mí Cerca de mí Es tu palpita Es tu cara Es tu pelo Son tus besos Me estremezco Hombre 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 Culpa mía Ya no la veía Es tu libertad Yo le dije Si no estás tú ¿Qué voy a hacer? Si no estás tú Y he sabido Que es peligroso Decir siempre La verdad Si Un día te has sentido Enamorada No 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 digas que le quieres Calla Yo le dije Si no estás tú ¿Qué voy a hacer? Si no estás tú Y he sabido Que es peligroso Decir siempre La verdad Por eso aquí Tengo yo esta fiesta Pero sin ti Fiesta Qué fantástica Fantástica Esta fiesta Qué fantástica Fantástica Esta fiesta Esta fiesta Con amigos Y sin ti Bisco y pizza Loco mía Moda y pizza Loco mía Loco y pizza Loco mía Sexy y pizza Loco mía Mar y pizza Loco mía Sol y pizza Loco mía Maccha y pizza Loco mía Crazy y pizza Loco mía Loco mía Get your body good Get up on the groove Get into The mood Get in Loco mía Get your body good An abanico Super good Into the seat You get in Loco mía Get your body good But if you're nothing To go Not your body Do you get in Loco mía Get your body good An abanico Super good Into the seat You get in DJ Piki In the mix Marqué tu número Telefónico No sé cuántas A veces No sé cuántas No Me diluyo En un té romántico Pero nada Pasa Si no Escucho Tu voz Hay que mala suerte No he perdido Suerte Quisiera que estés conmigo En la noche tibia de mi verano Hay que mala suerte No he perdido Suerte Que juego cada segundo Con tus caricias entre mis manos Oh 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 Te mueves segura y tu mirada que llena el aire de energía, sí, entre tierna y dura. Háblame de ti, bella señora, háblame de ti y de lo que sientes, háblame de ti, de tus silencios, háblame de ti, de tus amantes y de tus amantes. ¡Gracias por ver el video! 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 El ritmo de la noche ya está aquí, llegó para quedarse y no se va a ir El ritmo de la noche no es lambada, no es rap ni house, no es igual a nada El ritmo de la noche te va a atrapar, se mete en tu cabeza y no te deja pensar Lo vas a bailar hasta caer rendido, el ritmo de la noche adormece tus sentidos Trato de evitarlo contando ovejas, cuento una, dos, tres, pero no me dejas Lo canto en la ducha cuando me baño, lo escucho en la fiesta hace de cumpleaños En la calle, en el trabajo y en el subterráneo El ritmo de la noche El ritmo de la noche Muchacha baila mi rumba, escucha el son de mi banda Vente con mi ritmo, ya la música está aquí, el calor contagia así, duda es que es muy fácil Sopar el impulso de vivir y sentir, explodan las ganas de este ritmo San Martín Toma, toma, oh yeah, oh yeah Toma, toma, oh yeah, oh yeah ¿Por qué no me sigues? No te quedes, no te quedes, no te quedes, no te quedes, una vuelta, un paso atrás Si tú quieres bailar bien, oye mi música Rumba buena va a bailar, goza mi ritmo Baila al ritmo de San Martín Baila, baila, baila Baila al ritmo de San Martín Baila, baila, baila Baila al ritmo de San Martín Fresa salvaje Baila al ritmo de San Martín Cuerpo de mujer Baila al ritmo de San Martín Hay vida en tu vida Baila al ritmo de San Martín Pero hay algo que no ves Baila al ritmo de San Martín Fresa salvaje, fresa salvaje, agua de manantial, a ríos sin cauces, dime dónde vas. DJ Pinky in the Mix Wata negi konsu, upipati, upipati, luli rami wana ga. Wata negi konsu, upipati, upipati, luli rami wana ga. Wata negi konsu, upipati, upipati, luli rami wana ga. Wata negi konsu, upipati, luli rami wana ga. Si tú quieres bailar, sopa de caracol. Wata negi konsu, upipati, upipati, luli rami wana ga. Wata negi konsu, luli rami wana ga. Wata negi konsu, upipati, luli rami wana ga. Wata negi konsu, upipati, luli rami wana ga. Wata negi konsu, upipati, luli rami wana ga. Wata negi konsu, upipati. Wata negi konsu. Wata negi konsu, upipati. Wata negi konsu, upipati jayfahren ga. Wata negi konsu, upipati, luli rami wana ga. Wata negi konsu, upipati, ematiy konsu. Ministriesyy tej buried eles. Mi amor está cayendo, profundo en esta noche, te siento tan extraña Estoy desfalleciendo, buscando en tu universo, alguna contraseña Deja de mostrarte un mundo distinto, la vida secreta Solo veo inocencia, cuando miro tus ojos Solo veo inocencia, cuando miro tus ojos Altos tacones, mini falda y escote derritiendo miradas por Lentes oscuras con toño de cintura, pelo suelto, revuelo alrededor Me llaman, hey, hey, me dicen, hey, hey, me siguen como las moscas a la piel Hombres, al borde de un ataque, de celos, pobres hombres Son como niños, míralos Peditos hombres, al borde de un ataque, de celos, como nervios, que decepción Hombres, al borde de un ataque, de celos, pobres hombres Son como niños, míralos Peditos hombres, al borde de un ataque, de celos, como nervios, que decepción Todos son iguales ¡Eva! ¡Eva! ¡Te grita! De los negros cumbancheros yo soy el negro más guapetón Y si me hablan en inglés pues en el momento contesto yes Todas las americanas dicen que vienen a curistear Pero vienen porque quieren para pam, 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 pam Negra, mueve tu cintura Negra, échate pa' ya déjame sentir mi negrita Salta con tu sabrosura Negra, que no puedo más ¡Eva! Negra, mueve tu cintura Negra, échate pa' ya déjame sentir mi negrita Salta con tu sabrosura Negra, que no puedo más Dos helados más Mucho que decir Todo por hablar Nada que fingir Chiquilla mía Somos como el temporal Que arrastra todo y no le importa Donde va Nuestro cariño es un barco en alta mar Navega libre sin temor a naufragar Cariño mío solo tú y yo Los dos sin nada que ocultar Y tú y yo lanzamos el amor Y tú y yo directo al corazón Al corazón Cariño mío solo tú y yo Los dos el pájaro y la flor Y tú y yo lanzamos el amor Y tú y yo directo al corazón Al corazón Cariño mío solo tú Y tú y yo directo al corazón www.ggp.se Una gloria, faltas en el aire, falta tu presencia, calida inocencia, faltas en mi boca, que sin querer te nombrar, y escribir mi historia, con la palabra gloria, porque aquí a tu lado, la mañana se ilumina, la verdad y la mentira, se llaman gloria. Gloria, faltas en el aire, faltas en el cielo, quémame tu fuego, fúndeme la nieve, que congela mi pecho, te espero otro día. Gloria, gloria, campo de sonrisas, gloria, agua en el desierto, gloria, corazón abierto, gloria, aventura de mi mente, de mi mesa y de mi lecho, del jardín, de mi presente, espero otro día. Cuando pienses que el amor, se ha olvidado de que estás ahí, vuela, vuela, con tu imaginación. Si no puedes ser feliz, no te rindas, puedes recurrir, vuela, vuela, con tu imaginación, volando encontrarás, un mundo nuevo, solo déjate llevar. Vuela, 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 no te hace falta equipaje, vuela, vuela, nadie controla tu imagen, vuela, 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 vuela Nos quedamos solos, todos se marcharon Y en mi cuarto vi apenas luz en un rincón Te ves en la cara, te ves en los labios Tú sentiste miedo y me miraste sin hablar Decídete, no lo dudes más Decídete, que no puedo resistir sin tenerte Maldita mi suerte Decídete, simplemente amor Decídete, y volemos hacia puntos lejanos Los dos de la mano, decidete Para bailar tienes que mover tu cintura cholita Ay, ay, ay que rico mueve Para gozar tienes que mover tu figura cholita Ay, ay, ay que rico mueve Mueve, mueve, ay tu cintura mueve Ay, ay que locura mueve Ay, ay que ricura Mueve, mueve, ay tu cintura Mueve, ay que locura Mueve, ay que ricura Amor Amor Hoy para mí es un día especial Hoy saldré por la noche Podré vivir lo que el mundo no está Cuando el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción A la luz de la luna Y acariciar y besar a mi amor Como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce Sin tu fuego se apaga mi vida Desde que tu amor no está Soy madera y que ella no se enciende Si me falta tu mirada Soy ceniza que viene y recoge Soy un llanto más Y en la noche larga Mi grito de ayuda Quizá escucharás Dame el fuego Dame el fuego Dame, dame el fuego Dame, dame el fuego Dame, dame el fuego Dame, dame el fuego Dame el fuego de tu amor Te quiero mucho Aunque te suene a lo de siempre Más que un amigo Eres un mago diferente Andar a saltos Entre el tráfico Leer a medias el periódico Colarnos juntos en el autobús Cantar hasta quedar afónicos Viviendo juntos Juntos, un día entre dos Parece mucho más que un día Juntos, cualquier situación Te broma entre las cosas serias El mundo entre dos Viviendo los problemas a Dios Yo solo quiero mirar los campos Yo solo quiero cantar mi canto Pero no quiero cantar solito Yo quiero un coro de pajaritos Quiero llevar este canto amigo A quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Yo quiero tener un millón de amigos Otra historia inventarás ¿Qué pudo ser? ¿Por qué habrás cambiado así? No quiero ser Quien tenga que dudar de ti Dime por qué Lo juro, juro me dices siempre Solamente mentiras Lo juro, juro Dime por qué Lo juro, juro No vistes nunca la verdad Lo juro, juro Dime por qué Lo juro, juro Me dices siempre Solamente mentiras Lo juro, juro Dime por qué Lo juro, juro No vistes nunca la verdad Lo juro, juro Y me tengo una danza nueva Que puedes ser electrizar ¿Quién querrá hacer la prueba? Solo hay que saber saltar Yo doy de repente un pasito hacia atrás Quito de mi mente los males que hay Esta danza de los niños No me canso de bailar 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 Será la última noche, que pase junto a ti. Mas si me lo permites, te quiero demostrar, que sé sacrificarme, que tengo dignidad. Y luego debes tener valor, despídete sin decirme adiós, oh, amémonos solo una vez más. Y luego debes dejarme, debes marcharte, no tengas miedo, decidete, agarra la cara y acérdate, y roba el último beso que hay en mi boca. Si ese amor no se toca, me insistas porque yo te negaré en mi boca. Porque ahora, si me besas, tú me volverías a sentir de nuevo enamorada. Oh, este amor, amor, ya no se toca. Solo yo viste bajo el sol, en la playa busco amor de viaje y ver un lugar para mí. De pronto flash, las chicas del bikini azul. De pronto flash, cambié el color del mar. Una y no más, ese ya es mi oportunidad. Yo tengo el ar y no puedo fallar. Es la hora, es la hora, es la hora de jugar. Un solcito para el frente y un pasito para atrás. Lugaremos todos juntos Estén felices, están de paz Ilari, lari, lari, eh O, 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 o Ilari, lari, eh O, 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 o Ilari, lari, lari, eh O, 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 o Este es el show que se nos saluta con amor Ilari, lari, lari, eh O, 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 o Ilari, lari, eh O, 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 o Ilari, lari, lari, eh O, 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 este es el show que se nos saluta con amor If everybody had a notion Across the USA Then everybody'd be serving Like California, yeah You'd see them wearing their baggies Marachi sandals too A bushy, bushy blonde hair Serving USA You'll catch them serving at night Inside, outside, USA Ventura County line Inside, outside, USA Santa Cruz and Texas Inside, outside, USA I'll spread the tarabines Inside, outside, USA All over Manhattan Inside, outside, USA And down the mini-way Inside, outside, Everybody's conserving Serving USA Que ni me fue el despertador Jamás funciona el ascensor Pasar de largo el autobús Aquí estoy yo y aquí estás tú ¡No puedo! Másate, másatilla Másate, másatilla Másate, másatilla Másate, másatilla Másate, másatilla Buenos días, ¿cómo están? La, 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 la Respondo que hay con sí, con sal La, 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 la O mi hamburguesa es bebe a guis La, 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 la Posumidor, qué cara gris ¡No puedo! Másate, másatilla Másate, másatilla DJ Pimki en mi Pongo el televisor No funciona el color Mi radio suena mal Si pongo un disco igual Qué desastre que tal, te llamo y no estás tú No escucho tu voz, voy a acabar muy mal Y un rock and roll sonó, sonó y todo cambió, cambió, cambió La puerta voló, voló, voló y ahí estabas tú Y un rock and roll sonó, sonó y todo cambió, cambió, cambió La luna bailó, bailó, bailó y juntos perdimos el control Well, come on, let's go, let's go, let's go, little darling Tell me that you never need me, come on, come on, let's go Well, now swing me, swing me, swing me way down, let me Come on, let's go, little darling, let's go, let's go again once more Well, I love you so dear, and I'll never let you go Come on, baby solt, oh pretty baby, I love you so well No te quiero ni decir, lo que tengo preparado Es un fuego atido, y se llama congelado Cuando diga esa palabra, tú te tienes que parar Si te mueves solo un poco, te tendrás que retirar Yo lo puedo decir en cualquier momento, debes estar muy atento Bailarás siempre tan contento y congelado Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor Gineteando en mi caballo, por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ya me dicen donde voy Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Tienes el pelo empapado, cuerpo de sirena Sabe esta chicle de menta, camela y coral Me gusta la manera que tienes venga Me gusta tu melena tocando revuelta entre la arena y el mar Tienes dos ojos rasgados y la piel tostada Hueles a flor de lavanda con chispas de sal Me gusta la manera que tienes de bajar Me gusta tu melena flotando revuelta entre la arena y el mar Y saber, sueño de mis sueños Quiere a mí saber, como yo te quiero Quiere a mí saber, quiere a mí saber, quiere ver Todo el mundo está feliz, muy feliz Y no deja de bailar, de bailar Todo el mundo pide luz, todo el mundo pide luz Y no deja de tocar, otra, otra Todo el mundo está feliz, muy feliz Y no deja de bailar, de bailar Todo el mundo pide luz, todo el mundo pide luz Todo el mundo pide luz, todo el mundo pide luz Haciendo palmas y dando un grito ¡Eh! La mano arriba y pasa la energía Haciendo palmas y dando un grito ¡Eh! La mano arriba y pasa la energía Yo quiero ver, la mano así Arriba, arriba, balanzándonos así Yo quiero ver, chingalele Niñaco, niñaco, shiki, shiki, muévete Yo quiero, quiero, quiero ver La mano así Arriba, arriba, balanzándonos así Yo quiero ver, chingalele Niñaco, niñaco, shiki, shiki, muévete Niñaco, niñaco, shiki, muévete